que chao a todos los amigos de youtube y ahora que está muy de moda los comentarios en todas las redes sociales de twitter y facebook estos son los chistes tontos de ninel conde comenzamos va ninel conde caminando por la calle y de repente ven un árbol un pájaro azul y sorprendida grita en la escuela le pregunta el profe señorita conde qué fórmula es la siguiente h2o c más c a lo que ella le responde agua de coco se le cae el celular a ninel conde al suelo y del trancazo se le apaga entonces ella lo levanta y lo prende de nuevo inmediatamente se mete a a las redes sociales del facebook y twitter y les pregunta a todos están todos bien ninel muy preocupada le dice a su novio amor no puedo armar este ropa de cabezas del tibre toño a lo que el novio le responde no seas pendeja esas son sus manitas tú sabes por qué ninel conde prepara muchas bolsitas de té porque la estúpida leyó en la biblia cristo viene prepárate me dijo mi doctor que me tomara tres muestras de orina pero después de la primera vomité saben bien feo le pregunta felipe calderón a ninel conde oye tú eres la de las pendejadas a lo que ella le responde no corazón el de las pendejadas eres tú yo soy la de las chistes espero que les haya gustado los siete chistes de ninel conde yo sé que existen más en la red de facebook con el twitter y si tú tienes más chistes pues agregarlos aquí abajo en los comentarios y si te gustó dale like y suscríbete aquí arriba eso es todo nos vemos a la próxima hasta luego amigos de youtube gracias